¡Oh! 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 ¡Levanta! ¡Levanta la TGS! ¡Qué cosa más grande! ¡Wow! Se fueron para arriba Ahí sí que se sienten ¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¡Miles! ¡Miles! ¿Qué tienen ahí? ¡Esto es el cemento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí es lo que se ve! ¡Shit! ¡Holy! ¡Jajajajaja! ¡Él ala! la hay ten cuidado de la trabateña Miren, ahí ya está. Ahí ya hay millón. ¿Ya con la calorita, ahorita se bañe? Sí. Miren, a la vez no se meten. Esto. Mira, mira. Mira, para aquí. Oye, uno sobre el otro. Es increíble. Sigue saliendo de abajo. Se está creando. Oye, el que le cayó a la teja lo mató. Oye, el que le cayó a la teja lo mató. Oye, el que le cayó a la teja lo mató. Oye, el que le cayó a la teja lo mató. Oye, el que le cayó a la teja lo mató.